Gracias. Nunca pensé que fuera a decir esto a un ministro de Educación. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que acaba de decir. Nos asomamos a un tiempo de grandes oportunidades. Vivimos, da la sensación, inmersos en el pesimismo de la crisis y, sin embargo, no nos damos cuenta que delante de nosotros está la mayor oportunidad de la historia de la humanidad. Muchas gracias. Probablemente en mucho, mucho tiempo. Y es que a lo largo de los próximos 30 años van a salir de la escuela más alumnos que a lo largo de la historia completa de los hombres. Es una oportunidad y es un desafío. Y está claro que esto tenemos que hacerlo bien. Por eso, porque la educación es la puerta de entrada a absolutamente todo lo demás, tiene mucho sentido que hoy por la mañana de ser creativo hablemos de educación. Pero no sé si de revolución y educación, que yo creo que es un término que probablemente ya hemos superado, aunque a muchos todavía les choque. Yo lo que les propongo es que hablemos de una revolución mucho más importante. Yo creo que la revolución más grande de todas ellas. Decía que vivimos inmersos en la crisis sin darnos cuenta de que estamos viviendo un tiempo de grandes revoluciones. Todas ellas corren sobre base tecnológica. Y yo creo que son tres que convergen en una. Tenemos la revolución social, una revolución social que ha cambiado la jerarquía de cómo nos relacionamos. Tenemos una revolución del conocimiento, que ha democratizado el acceso al conocimiento, lo cual hace que la tierra sea mucho más plana. Algo que no estoy segura de si es una buena o una mala noticia para nuestros hijos. Y también tenemos una revolución productiva. Una revolución que nos ha dado unas herramientas que liberan por primera vez la capacidad y el potencial del ser humano. Aun siendo importantes cada una de estas tres revoluciones, todas ellas convergen en una que lo es mucho más. Y es la revolución de la mente humana. Por primera vez la mente humana se expone a la capacidad de desarrollar todo su potencial como nunca había pasado hasta ahora. Sin duda, la tecnología es el gran amplificador del potencial humano. Una tecnología que nos permite hacer ejercicios también de inteligencia colectiva cuando esa tecnología es social.